Música Música Recuerda que cada palabra se tona Aún, otras palabras que eran más disimuladitas de lo que estaban entre el ágetico, generaban emociones muy feas, rabia, ira, malgenio, inseguridad, impotencia, tantas cosas. Vamos al malgenio, ese horrible personaje que tú sacaste de tu propio envase, quien eres tú, que tú frotabas tu lámpara, quien eres tú, y salía el malgenio. ¿Por qué salía el malgenio? Por todo. ¿Qué es todo? Porque no se hagan las cosas como yo quiero. Porque no llegan las cosas como tú quieres, ¿qué más? Porque me contraigan en algo. En sí, eso, o sea, que no se hagan las cosas como yo quiero. Me gusta que haya inconvenientes en ningún momento. ¿Qué más? Que la gente me quema, que me digan mentiras. Bueno, bueno. Eso te causa malgenio, ¿cierto? Primero. Primero. Las personas tienen un libro grande de vida. ¿Cierto? O sea, tienen la capacidad y la facultad de hacer lo que se les dé la gana. Sí. Sí. Y tú has hecho también lo que se les dé la gana. Sí. Sí. ¿A qué te gustaría que te obligaran a que se les dé las cosas como los demás quieren? Sí. Porque te salgan las cosas. Por eso es que tú tienes que dejarles a ellos ser libres. Sí. Sí. Y no esperar lo que tú esperas de los demás, porque tú sufres, porque ya tienes, ya sabes que quieres esperar, y eso hace daño. Ahora, tú piensas en lo que tú quieres y eso es lo que se te presenta. Un ejemplo, tú quieres que la gente no te mienta, porque tú piensas en la mentira, y esperas la mentira, porque has perdido de pronto la capacidad de creer. Entonces, si tú tienes en tu cabeza que hay mentirosos y les te van a acercar a muchos mentirosos. Ese mal genio, que tiene dispositivos, tú tienes que sacar ese personaje de tu vasija. ¿Tú te acuerdas de Alaino? Que salió el buen genio. El buen genio de acuerdo al que frotara la lámpara. Si lo frotaba un malo, salía un genio malo. Si lo frotaba un buen genio, salía un buen genio. Si lo frotaba alguien perezoso, salía un personaje perezoso. De la vacina. Ese mal genio contigo ha sido bondadoso. Ahora nada es cierto. Si la gente te contradice, pues aprende de ellos qué es lo que hay de nuevo para aprender. Recuerda que si tú tienes ideas muy ancladas, te estás volviendo viejo. ¿Cierto? Porque nos quedamos con lo viejo. Si tú quieres ser más joven, escucha a esos que te contradicen, si de pronto hay que cambiar cosas, para ser más hábito, para volver a ser joven. El que no se actualiza, se envejece y se llena de miedo. Las ideas también son así. ¿En qué te contradicen? Digamos que lo que más me molesta es cuando, lo que hablábamos antes, que me ofrecen cosas y no saben con nada. Por ejemplo, te voy a invitar a tal cosa. Llega el día y tú, a eso no me gusta. Es como parte de las mentiras, digámoslo así. Cumprometer cosas que no cumplen. Y tú que, te disculpen una, dos veces, tres veces. La primera nos manda a la porra. ¿Está bien? ¿Cierto? ¿Dónde? O sea... ¿Eso está bien? Está bien. No sé. Pero entonces, aprende a no esperar nada de nadie. Nada de nadie. Automáticamente uno se da cuenta cuando el que está al frente miente. Entonces, vuélvete una campeona para entender quién miente y ya no esperes de esa persona. El acento, automáticamente, le dice a uno, le está diciendo mentiras. O sea, no dejes, no te ilusiones con las promesas. Siente al otro si está diciendo o no. Así es paciente. Siente al otro si tú intuyes que ya hay mentiras, ya sabes que viene. ¿Cierto? Entonces, sé flexible. Si el otro ya me va a mentir porque tú lo sientes, sé flexible pero no te afecte. Porque tú pierdes. Por esperar. ¿Cierto? ¿Tú nunca has engañado? Sí. Sí, lo normal. ¿Cierto? De una otra manera. Yo creo que el que diga que no ha mentido y engañado es mentira. Claro, claro. Nos toca a veces por obligación. Entonces, esas personas que te han engañado y que no cumplen, si ese mal género vale la pena o si esas contradicciones valen la pena, que me saquen la piedra. No. No sirve para nada, ¿cierto? Entonces, disculpas a todos esos mentirosos, para que no estés alguien ahí reprimido. Para que tú empieces una nueva vida sana. Y cuando estén más viejos y estés mejor también. De salud. Sí. ¿Cierto? Sí. ¿Dónde está todo ese mal género todavía? Porque te contradicen, porque no es como tú quieres que se hagan las cosas. Todos esos inconvenientes, porque las cosas no son como se van. Lo que pasa es que a veces tú eres tan rígida que quieres que las cosas salgan exactamente como está en tu cabeza. Y las cosas tienen muchos factores para que salgan diferentes. Factores económicos, factores sociales, factores de contexto. Y nosotros no tienen control sobre eso. Ni siquiera. Por hecho es que nosotros no tenemos control sobre solamente nosotros. No sobre lo demás. Y todo nos sale siempre con unas variaciones. ¿cierto? ¿cierto? entonces si quieres en este momento que el contexto que los inconvenientes que no me salen las cosas bien porque no ese que no me sale bien ya es un patrón de pensamiento que tú tienes que sacar porque te va a salir todo mal ¿cierto? porque es un patrón que está grabando y uno ya espera el resultado todo lo que te causaba mal género todo eso vuelvo a aprender ¿te hace bien? ¿nada? ¿dónde sientes la angustia? ¿dónde sientes esa cosa fea? ¿porque te incumplen? ¿porque no te hacen caso? porque todo no es como yo digo mi orden no es el de ellos ¿dónde sientes ese? cuando cae el marcene ¿dónde está eso? ¿en la cabeza? ¿en la cabeza? ve allá a tu cabeza y me dices ¿dónde está ahí? ¿dónde está ahí? es que es como tan... es como tan así... me da el marcene y me prendo de una ¿cuánto dura eso? no... no pasa rápido y si la he embarrado con otra persona por eso... pues yo sí soy de las que pide disculpas ¿pero vale la pena quitar 10? ¿al día cuantos marcenes aparecen? no... uno o dos no hay días que nada tampoco... pero tú sabes que toda la vida has tenido ese mal minuto margen ¿cierto? 5 minutos o nada o 10 minutos vale la pena estar en ese infierno temporal para nada para nada entonces vas a dejar que las personas sean libres y también te contradigan para que tu que aprendes de ellos a ver si te vuelves más alto de ser más relajado si que lo que tú digas si otros no estén de acuerdo pues ellos son libres mientras que no estén en tu casa ¿cierto? podiendo pues que sigan siendo libres si a ti te gusta siempre hacer el tiempo en una olla pues que sea en tu casa en tu terreno pero que eso no trasciende en otras casas y si llega un desordenado pues tú le explicas las reglas de tu casa y pronto para que él se adapte a su territorio si es una pareja muy estable contigo pues tú le pones al frente de una de sus reglas y no que se adapte y que los dos lleguen a acuerdos porque él también piensa, siente y actúa llegan a acuerdos ¿tú eres muy flexible? si o inflexible en el tiempo de eso lo que tú dices es muy cierto si uno desde un principio habla y dice esto va a ser así o sea o sea es que ese es el cuento cuando incumplen los acuerdos que se han puesto previamente eso es lo que yo digo pero si había dicho esto y ahora sale con otra cosa ¿por qué? si ya habíamos hablado del tema esas son cosas de las que no ¿tú eres hábil para dejarte engañar o para descubrir quien engaña? yo los pillo fácil entonces de ahora en adelante más los vas a coger oye y ya automáticamente no hagas acuerdos decía alguien cuando usted a hotelería cuando ustedes hagan un negocio si con quien van a hacer el negocio es un problema es un mentiroso es un es un problemático no hagan ninguna ninguna desaprende esto en este momento no hagas acuerdos con quien no cumpla así de fácil porque si tú cumples que tú pasas pero pasas no hagas acuerdos ni siquiera el acuerdo malo a no ser que sea bien claro el poste ¿cierto? ¿cierto? ese margenio quieres tenerlo todavía ahí en la cabeza no mira que sale en tu cabeza por donde salen por la frente para dónde van por la pura Mandémoslo para la morra, pero entonces para que se vuelva un genio por allá de un lado, donde ese mal genio se vuelva bueno. ¿Cuál genio? ¿A dónde lo enviamos? Inventa. ¿A dónde lo enviamos? Pues yo te ayudo a inventar. Mandémoslo donde los mal genios son rehabilitados. Con cariño, porque el mal genio... ¿Por qué es mal genio? Porque él también no tuvo cariño. Mandémoslo por allá donde hay mucho cariño y mucho amor. Y tú ves ese mal genio, ¿cómo empieza a volverse claro? Sonríe. Se vuelve amable. Y ya ese mal genio primero no está en ti. Porque ese, allá donde estaba él, automáticamente no fue un buen genio. Y este mal genio que se está rehabilitando, que ya se rehabilitó, se va por el universo, por allá, vueltas como... Como contagiando a los demás de algo en el mundo. Porque él ya se dio cuenta también que no hay la pena hacer mal genio. ¿Cierto? Y eso trae muchas cosas feas. Entonces tú sientes que ya no hay mal genio. No hay mal genio. Revisa en tu cuerpo, en tu mente, en tu cabeza, en tu espíritu, todo. A ese mal genio. ¿Está por ahí? ¿Está por ahí? Esa mujer que está adaptándose a... Ese mujer que está adaptándose a... ¡Gracias!